Una dirección regional de educación del país, en cuya área hay centros educativos con una alta población migrante de origen nicaragüense, un director regional emitió una nota para explicar que en aquellos centros educativos, y él me explica que esto se ha dado así en los últimos años, en los que espontáneamente los niños y niñas nicaragüenses, después de oír el himno de Costa Rica, sienten nostalgia de su país, evocan su identidad nacional, desean cantar su himno nacional de Nicaragua, que por supuesto estos estudiantes tengan el derecho a hacerlo como un acto libre y voluntario, cosa que nosotros respetamos profundamente. Esa circular de Hiberson, de parte de algunas personas, en su redacción es ambigua, en efecto, y se entendió como un acto obligatorio y generalizable para toda esa región educativa, e inclusive se pensó que era una directriz ministerial obligatoria para todo el país. Nosotros le hemos aclarado a los medios que el protocolo de los actos cívicos no ha cambiado nada, pero que efectivamente si hay centros educativos de alta población migrante de origen nicaragüense, y estos niños y niñas tienen el deseo de cantar su himno nacional, tienen todo el derecho a hacerlo y a ser respetados en ese derecho, porque nosotros tanto fomentamos el fervor patriótico costarricense en los centros educativos, como la existencia de un espacio educativo libre de xenofobia.